Cuatro sirios encendidos Hace un guardia en mi ataúd En él se encuentra tendido El cadáver de mi amor Ay, qué peronio tan esplendido Qué soledad, qué dolor Solo quedan cuatro sirios También del luto vestidos Igual que mi corazón Como sombras pagarás Y será tu permiso Que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se matan cúmemente Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy caminando este atador Y llegaré con mi llanto Esa tromba y esa cruz Ay, qué cortejo tan frío Qué soledad, qué dolor Solo quedan cuatro sirios También del luto vestidos Igual que mi corazón Igual que mi corazón Como sombras pagarás Y será tu permiso Que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se matan cúmemente Y tú mataste mi amor No se matan cúmemente Y tú mataste mi amor Acto que mi corazón No se matan cúmemente No se matan cúmemente Gracias por ver el video